¿Cómo cae el chaval? ¿Somos nueve? Sí Esto lo acelera ¡Holo, holo, holo, holo! ¡Holo, holo, holo! ¡Holo, holo, holo! ¡Holo, holo, holo! ¡Holo, holo, holo, holo! Cuidao, cuidao, cuidao Cuidao, cuidao Cuidao, cuidao Cuidao, cuidao 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 está muy delicado el sector 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ¡Gracias! 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 ¡Uf! ¡Qué casi me estrello, tío! ¿Me he penalizado? ¡Gracias! 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 ¡Ya está ahora! Has estado ahí tío, si no es por las penalizaciones No te adelanto No te adelanto